bueno chicos estamos aquí en polibrid si chicos este increíble juego que me tiene todo loco porque en realidad es todo loco sabes este tenemos carretera ilimitada eso viene bien aunque no lo creas viene bien a ver no olvídalo ponemos estos chicos y creo que ya me vuelto un pro porque la verdad me he vuelto un pro la verdad cuando me descanso de una máquina porque me la cima de la mano derecha no la puedo usar oh ves que delicado no 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 esto no es delicado yo estaba jugando por igual sabes todo tranquilo y de repente pues dije me lanzo por la pelota no y toma me caigo y después de caerme me dio el me dio el venazo de que decir oye estoy bien no hacer un macho temprano por favor eso no fue nada tipo pero caí todo encima de mi mano sabes o sea obviamente le pegué y caí de muñeca pero además mal sabes la muñeca que cayó mal como puede caer la muñeca mal de esta manera miren eh caí caí con es que no sé cómo multiplicarlo sin sin ademanes sabes pero bueno eh Caí mal Pero además que con el dedo gordo, ¿sabes? En plan, el dedo gordo se llevó todo el golpe Y... Fue algo patético Pero caí mal Con tu voz escolar Yay Muérate Bueno, chicos Uy, no, se buggeó Esto es salir y volver Bueno, chicos, apenas llevamos el primer nivel de Polybreach O sea Tampoco es que llevamos demasiado Debemos carrer limitado, ¿sabes? Un spam kill Un spam click Y ahora bajamos en plan Así Ahí, perfecto Y ahí Y ahora hacemos esto No puedo hacer spam kills Con la mano Spam clips Clicks Con la madera Ok, perfecto Vamos a soportar primero el... Es que es el camión Es que es pesado, ¿eh? También No me acuerdo cuánto decía que pesaba Pero es pesado ¿Cómo sabes si no sabes cuánto pesaba? Porque supongo que era pesado, ¿sabes? Tipo Usar un poquito de lo mejor No le hace mal a nadie Ok Ok No aguanto nada a ese soporte que hice Pero Este otro soporte, sí Los polígonos son tus amigos ¿Se acuerdan del consejo que nos dio el vagabundo vaquero? Ese No sé si lo pondré en pantalla No creo que lo ponga en pantalla, chicos Pero Ustedes lo reconocerán Si vieron todas las series del principio Lo reconocerán ahí Todo más Sale en toda la pantalla Tipo C... X... X... Nunca había aprendido una vez, ¿sabes? Pero bueno Vamos a continuar Bueno, nunca Algún día me lo aprenderé, ¿sabes? Tampoco tiene mucho detalle Pero bueno Vamos a empezar a armar todo esto Y no sé cómo se escuchará el micro Si se escucha un ruido de fondo Perdón En plan ruidito En plan Perdón No es mi culpa Es culpa del micro Porque ya Se me... Se me gastó demasiado Ya tiene sus años Ahora Aguanta De que aguanta Aguanta Ya, ya te lo digo Ahora Vamos a bajar tantito aquí Para solucionar un problema Está aquí, chicos Ay, aquí Aquí Es que me choca La verdad es que el juego está muy bien hecho Lo único que sí No está bien hecho son los controles Oye, el juego está Los controles no me terminan de convencer jamás O sea Solo lo diré toda la vida Los controles de Polybridge Son malos Pero de... Pero de más de mucho Demasiado Este autobús escolar Me hiciste perder seis minutos de mi vida Y estoy adentro del presupuesto, chicos No se preocupen O sea, cuando ustedes quieran Voy a ver si en este episodio puedo hacer más de... De... Más de... Más de... De... Más de... De un... Salen aquí todos los mensajes normales Pero también... Pero también... Ahí... 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 Cambia por favor, cambia Ahí estamos... Supongo que como esto estará pasado Necesitaremos otro... 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 Otro nivel Ahora... Ahora... Por aquí... Por aquí... Por aquí... Por aquí... Por ahí... Por ahí... Y ahora es hora de unirnos... La tope de pro... Y... Este... Vamos a aplicarle a arreglarse por aquí... Ahí... No... Ahí tampoco... Ahí... Ahí... Perfecto... Perfecto... Aquí, por favor... Sí, ahí... Perfecto... Hacemos... La torrecía... A ver... No soporta... A ver... Se cayó... Lo soporta... Tranquilos... Ahí... Ahí... A ver... Ahí... Aquí... Y aquí... Por favor... Dime... Que mona... Ahí estamos... Bueno... Algo que me encanta... Polybreach... Es de que... Nada... Voy a olvidar... Nada... Ahorita nada... Me encanta... Polybreach... A ver... Ten paciencia... La tengo... La tengo... A ver... Ahí... Ahí... La verdad... Ya me cansé el brazo izquierdo... Sí... Sí... Está ahí... Ahí, ahí... Pero... Sida... 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 O sea... Sidades... Son del tuyo... No, o sea... Sida... No... No la enfermedad... Sida... Ok... Vamos... Ahora hacemos... Esto por aquí... Podemos hidráulico... Hidráulico... Sí... Espero que esto no se rompa... La verdad... Por favor... Tantito barco pasa... Ya empezamos con los problemas de toda la vida... la solución la solución era hacerle a la inversa sigo sin entender para que sirve el acero pero supongo que no servirá de mucho porque el otro el otro lo hice sin el acero intentaré apoyar del acero que tan aceroso será yo sé lo que te digo perfecto pasa pero además perfecto eh no ves no lo vi no no sé por qué sirve el acero lo voy a dejar ahí no 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 para simulización para simulación la verdad es que me voy a cambiar el mouse a ver si puedo si si a ver además me duele poquito sabes la mano ojojo a ver ahí estamos aquí aquí de este aquí voy a eliminar esto aquí no 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 ahí estamos por favor ahí voy a probar si pasa el No, no pasa A ver, esto por aquí ¡Pasa! Perfecto, entonces ahora hacemos aquí Otro poli Ahí estamos Ahí ¡Perfecto! Ahora hacemos La R14 Te digo que no se puede hacer la R14 aquí Que sí se hace, que sí se hace Entonces se levanta así Perfecto La verdad es que me quedó muy bonito el puentecillo ¿Eh? ¿O simétrico? Se lo sigo llevando Pero por los pelos ¿Qué será aquí? A ver Por favor ¡Qué fail! ¡Qué fail! ¡Qué fail! No entiendo por qué me dan Más de uno A lo mejor será para No, no entiendo para qué es Pero bueno Voy a intentar poner Más que no Lo voy a intentar poner M de ver esa O a lo mejor Esa no es la clave ¿Sabes? Espérate O la clave será esta No, no, no Espérate No, no, no O sí Espérate A ver Ahí Lo voy a dejar Por si acaso A ver Ahora Movemos este hidráulico ahí Y este hidráulico acá Y ahora lo podemos en reversa En reversa En reversa Dije Entonces Ok Epicidad a tope Epicidad a tope Epicidad Ya aprendí A ver No sé qué se refiere con eso Lo supongo que este puente Será más que Moco de Pabini Este puente Es muy fácil Se le ve en la cara A ver Este aquí Este aquí Esto Por favor Esto por acá Ahí A ver Lo estás haciendo Demasiado rápido Lo sé Ya agarra práctica Overbudget Da igual ¿Tengo otro? No Es que Es la única manera Chicos Para que no sea Overbudget A ver Voy a jugarlo De nuevo Por la Ahí no me lo creo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No me lo creo Se acaba de Buggear Se buggeó Chicos Esperen Bueno Bueno chicos Se había Buggeado un poquito Y este es el nivel Que sigue Del que Pasamos con Overbudget Ok Entonces No Bueno Con LOL Se acaba de subir Un montón El juego Eh Opciones Ahí estamos Eh Se subió Un montón Del ruido Entonces Lo voy a quitar Ahí 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 Eso YOLO A ver Eso Aquí ¿Qué? Ah Ok Ok La madera Pensé que me iban a Hacer Algo con la madera Pero no Todo perfecto Ponemos esto Por aquí Esto Otro Por acá Esto Así Y ponemos Ponemos Esto Por aquí Y ponemos Un metal Aquí Aquí Y esto Lo cubrimos Así Obete Esto está más feo Que ¿Quién sabe? ¿Funciona? No No funciona Por ahorita Chicos Por ahorita Entonces Hay que Hacerlo Volvente Hay que quitar Esto Ahí Estamos Y hay que Hacer La R14 En plan Así Así ¿Sigues con tu R14 En Polybridge? No sé Sigo porque No sé La R14 Existe Para todo ¿Sabes? No hay R14 Que no balan Ahí Estamos Ahí Ahí Si fuera yo Yo puse Al acero Si fuera yo ¿Sabes? Soy yo Por favor ¿Qué cosas digo? Esto Aquí Y esto Nos falta Colocar esto Aquí Se me olvidaba Ahí Aquí Y esto Aquí Y este Último Aquí Perfecto Y ponemos Esto Otro Por aquí Y ahora Sería Algo Así Pásale Pásale barco Pásale Breves Ay Por favor Siento que se me cae todo Ahí 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 Estamos Sube ¡Perfecto! ¡Comanzos! ¡ unter So Y bueno chicos, espero que les haya gustado, que hayan disfrutado de este video Y nos vemos en el próximo y espero seguir subiendo más videos Así que adiós ¡Gracias!